bien chicos la siguiente semana es el examen ¿no? el examen es el día jueves jueves 16 la modalidad del examen pues la misma ¿no? van a venir 12 preguntas relacionadas a principalmente la unidad 3 y 4 y preguntas también de las anteriores unidades va a ser el examen de todo el curso pero enfocado principalmente en las últimas dos unidades ¿qué hemos tratado en las últimas dos unidades? a ver ¿qué es lo que hemos ido viendo en las dos últimas unidades? a ver contéstenme Vigo Vigo por el chat le respondió hemos ido viendo IMRD en las últimas dos unidades durante todo el curso hemos visto IMRD Vigo pero en estas últimas dos unidades ¿qué cosa es lo que hemos estado viendo? en colección de tablas ¿qué más? ¿a dónde corresponden las tablas? ¿a qué capítulo o dentro del IMRD a dónde corresponden las tablas? a los resultados profesoras la discusión y los resultados de nuestra investigación ¿ok? ¿resultados? ¿no? ¿resultados? y básicamente en la parte de resultados hemos visto lo que su compañero dice tablas hemos visto corrección de tablas resultados no solamente es corrección de tablas sino elaboración de tablas que nosotros lo hemos visto en artículos científicos y hemos puesto algunas tablas algunas figuras para que ustedes lo revisen y según según una norma tenemos que que tenemos que seguir para ver si efectivamente las tablas que se presentan las figuras que se presentan son adecuadas bajo esa norma ¿qué norma es esa? norma APA séptima edición norma APA séptima edición ¿no? entonces el resultado lo que hemos visto son elaboración de tablas figuras según la norma APA séptima edición pero incluso hemos visto también si no si es que lo recuerda ¿no? hemos visto que las normas APA nos dice que las tablas tienen que ser presentadas de una forma ¿no? con ciertas características y dependiendo también del tipo de estadístico que estemos usando las tablas tienen que ser presentadas bajo una digamos tipología de estadístico que se usa ¿no? eso también está en las normas APA y lo hemos visto en el material de la semana correspondiente a que fue la unidad 3 ¿no? entonces eso lo hemos visto en resultados y luego ¿qué más hemos visto? a ver Arellano ¿qué más hemos visto? hola solamente hemos visto tablas eso es lo único que hemos visto dentro de los resultados tablas figuras corrección dentro de los resultados ¿qué hemos visto? aparte de tablas figuras es la forma de redacción que tiene que no ser repetitiva ¿no? recuerden eso y tiene que ser directo ¿no? y luego hemos visto otra parte del componente y MRD que está relacionado con la discusión ¿no? la discusión y sobre la discusión ¿qué cosa es lo que hemos tratado? las comparaciones sobre las comparaciones de resultados las comparaciones de los resultados y sobre en este caso también lo que es lo que buscamos información comparar nuestros resultados con otros documentos o artículos o tesis si es que tiene concordancia si es que hay alguna discusión y compararla ¿no? claro la parte de la discusión lo que hemos visto es estos resultados que tengo en la parte de resultados ahora lo que yo tengo que hacer es comparación con los antecedentes con el marco teórico con el estado de arte que ya he elaborado anteriormente en el inicio de la investigación ¿no? pero ¿con qué intención hago esa comparación? a ver para poder verificar mi muestreo Román Román para verificar el muestreo para formular las hipótesis que he hecho dentro de mi investigación si 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 abordan o no los los resultados que he obtenido hipótesis hipótesis ¿no? a ver su compañera Román y su compañero Inga mencionan que para verificar hipótesis para verificar el muestreo ¿qué más? 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 solamente para verificar que vemos la limitación de la investigación en la discusión limitación de la investigación sí ok y un planteamiento de de repente nuevas investigaciones que se pueda dar en en la en el artículo ok muy bien la madre ¿qué más? profesora pero al momento de de comparar o contrastar en realidad se hace para que se tenga un una un panorama nuevo ¿no? o se pueda bueno al momento de discutir se va a debatir ¿no? entre las dos entre los doce por ejemplo el resultado y los antecedentes va a haber una un se podría decir que una nueva respuesta pues ¿no? que obviamente va a nutrir mucho el el artículo ¿no? exacto en realidad la parte de la discusión es eso es al final este la parte de discusión es es prácticamente tu tu desarrollo de la investigación o sea tu aporte de la investigación porque si bien es cierto vas a tener resultados que has obtenido de utilizar la técnica que sea apropiada para el tipo de investigación que estás planteando dentro de tus problemas y tus objetivos o hipótesis al final en la discusión lo que voy a hacer es evidenciar que mis resultados concuerdan con otros resultados por tales motivos o que mis resultados no concuerdan con tales resultados por tales motivos voy a explicar voy a comparar mis resultados y seguramente ahí van a dar luces a que de hecho ahí va a salir si es que he tenido dificultades en la investigación es donde yo también tengo que mencionar en la parte de la discusión qué dificultades he tenido en la investigación su compañera hablaba de verificar el muestreo en la parte de la discusión lo que queremos es al final de una investigación seria es que la muestra que yo he calculado al final basada en los resultados que he obtenido con un buen cálculo de de muestreo poder generalizar mis resultados a toda la población ese es otro punto importante en la parte de la discusión ¿no? voy a generalizar mis resultados dependiendo de la precisión de la exactitud que haya yo tomado en consideración en el cálculo de la de la muestra por eso la parte de la de la del muestreo es un es una parte dentro de la investigación que es muy importante y que en la parte de la discusión voy a hablar ¿no? sobre eso voy a hablar sobre el planteamiento de mis hipótesis y esas hipótesis que he planteado en mi investigación pues las voy a reconocer comparar definir al final si es que efectivamente mis hipótesis este son se aceptan las hipótesis que he planteado de mi investigación ¿no? entonces no solamente es la comparación con los antecedentes es la generalización de mi investigación basado en un buen muestreo es también las limitaciones que existen en investigación no necesariamente he llegado a los mismos resultados que otros estudios pero debe haber algún problema que no ha permitido eso lo tengo que explicar probablemente que el tamaño de la muestra ha sido pequeña ¿no? y eso no me ha permitido de repente hacer comparaciones dependiendo del tipo de investigación no me ha no ha permitido tener pues una un buen dato relacionado a a la fiabilidad y validez de la investigación o sea todo eso lo tengo que mencionar en la parte de la discusión y como se dice uno de sus compañeros que era la madre y también el tema de ¿qué me deja esta investigación? Nuevas luces nuevos temas de investigaciones futuras ¿no? Entonces la parte de la discusión para mí o sea todas las partes de la investigación de IMRD son importantes y cada una de ellas tiene su razón de ser pero ya en la parte de la discusión va a entrar toda mi 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 expertis o no expertis y que en el camino voy a ir aprendiendo respecto a cómo hago comparación con todo lo anterior y cómo marqueteo cómo no es marqueteo sino cómo trato de visibilizar todo lo que yo he desarrollado en todo el proceso de investigación si bien es cierto en la parte de método es ahí también donde tengo que precisar mucha información relacionada al trabajo de campo al tema del instrumento y otros ¿no? ok vamos por buen camino faltan precisiones que tenemos que mencionar ¿qué más vimos? vimos tercera y cuarta unidad vimos resultados vimos discusión ¿qué más? hacia el final ¿qué más? a ver Farfán Eduardo Miguel Farfán ¿qué más vimos? ya hemos hablado de resultados ya hemos rapidito ¿no? de resultados de discusión ¿qué más vimos? yo recuerdo también vimos el tema de las fórmulas para hallar la muestra y la población creo que lo tocó muy bien claro también vimos todo lo relacionado al cálculo de la muestra ¿no? exacto al cálculo de la muestra y eso fue lo que vimos en la última la penúltima la clase pasada la antepasada si no me equivoco ¿no? repetimos y eso entonces vamos a ir de lo último hacia hacia el antes en el orden que se requiere para para analizar a ver a ver un momento que a mí me parece que es necesario nuevamente volver a esto que ya lo han dicho ¿no? vamos a ver uno de sus compañeros lo escribió digo ¿no? ahí escribió IMRD profesora IMRD hemos visto en toda la unidad en todo el curso ¿no? entonces la parte de introducción ¿qué comprende la parte de introducción? nuevamente ¿qué comprende la parte de introducción? a ver voy a llamar ¿qué comprende la parte de introducción? a ver aquí sí aquí sí aquí sí ¿qué comprende la parte de introducción? comprende el resumen del tema eso es lo que dice aquí sí comprende el resumen ¿qué dicen ustedes? ¿están de acuerdo? no profesora antecedentes presenta el tema y también muestra los objetivos que quiere lograr el autor con su investigación la problemática también profesora los antecedentes la problemática y el marco teórico exacto exacto ¿no? así es en la parte de introducción según el formato IMRD igual en la parte de las tesis hemos visto que toda la primera parte y en el artículo científico lo ponen como introducción pero comprende desde todos los antecedentes el marco teórico el planteamiento del problema ir de lo general a lo específico y basado en el planteamiento del problema pues planteamos los objetivos y luego las hipótesis de investigación ¿no? entonces no es que es el resumen cuidadito ¿qué tal si pongo una pregunta de esas? y es sencillo chicos o es algo difícil a ver ya lo hemos visto en la primera unidad ustedes han hecho sus cursos de investigación uno ¿no? no es el resumen el resumen es una parte pequeñita que va en un artículo científico que va en una tesis al inicio de la investigación pero eso no es la parte de introducción en un artículo IMRD la parte de introducción está resumido entre comillas resumido entre comillas lo pongo así porque es ahí donde va toda la parte de ya hemos dicho antecedentes sobre nuestra investigación el marco teórico donde nosotros mostramos nuestras variables del estudio de investigación luego el planteamiento del problema ¿no? el planteamiento del problema es importante yo voy cayendo a lo que quiero en mi investigación ¿no? de lo general a lo específico y luego hago los objetivos y las hipótesis de mi investigación ¿no? hay que tener cuidado con eso ¿ya? ¿y qué comprende el método? a ver vamos a preguntar Abad presente profesora ¿qué tal? ¿qué cosa comprende el método? a ver dígame ¿qué cosa hay en el método? el método es donde puedes puedes ver las 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 tablas y cómo cómo ordenarlo y cómo de qué manera lo vas a perdón el método disculpa es identificación de las variables y el instrumento el instrumento identificación de las variables sí de un título de un de una investigación solamente va el instrumento y dentro del instrumento las variables o sea a ver ¿qué más va en método? el método es una parte muy importante de la investigación a ver Abad un poquito más el método va el tema de identificación del problema y elaboración de la de las de las tablas a ver vamos a preguntarle a su compañero para que usted se recuerde a ver Cama gracias Cama ¿qué cosa va en el método Cama? bueno como dice mi compañero también si va a la identificación de la variable también se analiza los datos el tipo de instrumento que utilizamos también va a la muestra técnicas estadísticas sus compañeros acá lo están también escribiendo y nos están ayudando análisis de datos técnicas estadísticas la parte de la descripción del diseño de la investigación y cómo se llevó a cabo la investigación en efecto la parte del método es como lo han mencionado a sus compañeros no solamente es instrumento no no solamente es alguien habló de variables no solamente son tablas ¿no? es probable que en el método también vayan algunas tablas ¿no? es probable no en todas las partes de los artículos científicos dentro del método va a tablas puede ser que haya ¿no? principalmente las tablas se se plantean en la parte de resultados ¿no? como resultados donde mostramos nuestros datos ¿no? pero en la parte del método es importante porque es en la parte de según el contenido IMRD donde explicamos cuál es el diseño de la investigación es un diseño cuantitativo cualitativo ¿no? explicamos si es que el tipo de diseño que estamos el tipo de investigación que estamos haciendo ¿no? utilizando estadísticas ¿no? o diseño descriptivo ¿qué estadísticas vamos a utilizar? si es un diseño explicativo ¿qué estadístico también se va a utilizar? ¿por qué se utiliza tal o cual diseño? ¿no? es un es una investigación de tipo experimental no experimental tenemos que explicar en la parte del método todo eso ¿no? identificar la población de estudio primero la población de estudio y basado en la población de estudio tenemos que luego definir cuál es la muestra y cuál es el tamaño muestral de la investigación ¿no? ¿ya? tenemos que explicar si estamos hablando si es un tipo de muestreo probabilístico no probabilístico ¿no? porque es importante el diseño de muestreo probabilístico porque me da más certeza más exactitud en el tipo de investigación que voy a presentar y acá importa muchísimo el tamaño de la muestra muestras grandes para poder generalizar una investigación el instrumento es un instrumento que estoy replicando de estudios previos y lo estoy adaptando lo estoy tropicalizando con una forma que tiene para este país de repente es un instrumento que se ha aplicado y se ha creado en otras partes del mundo con otro idioma lo voy a adaptar lo voy a tropicalizar utilizando la forma o la manera como nosotros nos comunicamos aquí muy distinta de repente en otras partes del mundo ¿no? el instrumento está basado en mis variables del estudio de investigación va a depender mucho también del tipo de investigación que voy a utilizar ¿no? si es que voy a hacer un tipo de diseño descriptivo simple o correlacional o otro tipo de investigación ¿no? entonces la parte del método es importantísimo y eso no deja de ser menos importante ¿no? no deja de ser menos importante porque basado en eso a ver cuando nosotros presentamos una tesis o un trabajo de investigación los investigadores académicos revisan el artículo científico revisan la tesis pero donde donde van a ver si efectivamente es un estudio sólido es en la parte de la parte de metodología para ver cómo han hecho su diseño qué instrumento están utilizando han calculado su alfa de crombach o cómo han hecho cuál es la fiabilidad validez del instrumento ¿no? es un instrumento que es replicado ¿de dónde han sacado ese instrumento? tenemos que mencionar ahí de qué autor hemos utilizado el instrumento y en ese en ese autor en ese artículo donde estamos sacando explicar por qué es sólida esa investigación por qué ha sido revisado por pares si es un artículo científico donde han encontrado este una fiabilidad y validez que les da a ese instrumento ese valor como para que nosotros podamos utilizar ¿ok? no es un instrumento que yo lo he creado porque este estudio no he encontrado otro estudio como el que yo estoy haciendo no está mal pero recuerden que para eso hay que estudiar mucho hay que hacer hay que profundizar bien el marco teórico del instrumento que estoy creando y tiene que ser validado por expertos en el tema para que me ayuden a identificar pues las preguntas o los o las variables que estoy utilizando en investigación entonces la parte del método de investigación es importante el cálculo del tamaño de la muestra es importante el trabajo de campo como he desarrollado todo el trabajo de campo hay una estrategia para hacer el trabajo de campo no es que digo he recogido tanto esto y el resultado no tengo que explicar el trabajo de campo todos los pasos que he desarrollado estoy utilizando un cuestionario estructurado una entrevista de manera presencial online que cosa estoy utilizando como lo voy a desarrollar en que lugar cuáles son mis estrategias o sea toda la información que sea posible mostrar para que los revisores de tesis vean que el trabajo es un trabajo serio ¿no? ¿qué técnica estadística estoy usando? ¿cómo voy a hacer mi análisis estadístico de la data? ¿no? ¿cómo he recogido la data? los problemas que he tenido para recoger la data en el tamaño de muestra pues tengo que explicar también cuando hago el tamaño muestral tengo que explicar cada uno de los puntos como el error muestral ¿no? tengo que plantearme ahí cuál es el tamaño de la población de dónde he recogido también la fuente del tamaño de la población toda esa información tiene que ir en la parte de datos ¿ok? ¿ya? entonces recordemos un poco la parte de método y y es algo que hemos visto en clase entonces en la parte de método bueno vimos previo lo que ahora mismo estamos viendo la parte de MRD ya me lo han dicho ustedes hay más cosas todavía que a nosotros nos faltaba ponerla resultados y discusión los vamos a ver luego y en la parte de metodología de investigación algo importante que vimos era la clasificación de la metodología de investigación lo que habíamos hablado de acuerdo al enfoque vamos a encontrar que hay estudios de investigación cualitativa cuantitativa o mixta y eso lo tenemos que poner de qué por el lado del enfoque qué tipo de de acuerdo al enfoque cuál es la investigación la metodología de investigación que estoy utilizando de acuerdo al tipo de investigación también tengo que explicar si es básica o pura o si es aplicada ¿no? y hablamos de aplicada principalmente en ciencias empresariales en las ciencias sociales ¿no? básica o pura pues es un tipo de investigación para digamos nueva tecnología para ir mostrando revisión de digamos de artículos pero que están relacionados con no con data sino revisión de ¿cómo le llaman? si no fue el nombre pero revisión de artículos en la parte del marco teórico mi investigación va a aportar con una nueva teoría ¿no? de acuerdo a su alcance vamos a tener los las investigaciones del lado exploratorio correlacional descriptivo explicativo o causal según el diseño no experimental experimental entonces eso lo habíamos ido desarrollando aquí y es importante mencionar cuál es el tipo de investigación dependiendo de cada uno de de estos aspectos es el enfoque es el tipo del alcance del diseño ¿no? entonces yo puedo decir que estoy haciendo una investigación ¿no? con un enfoque cuantitativo ¿no? con un tipo de investigación aplicada y un alcance de investigación descriptiva y no experimental ¿no? entonces tengo que explicar en la investigación según esta clasificación cómo va mi investigación ¿no? en la parte del diseño de la investigación para cada una de ellas pues también acá hemos visto ¿no? el enfoque de investigación cuantitativa cualitativa o mixta en qué se en qué se caracteriza y por el tipo de de investigación en qué se caracteriza la básica o pura y la investigación aplicada la investigación aplicada es lo que más nosotros trabajamos en las ciencias sociales dependiendo de del alcance de la investigación vamos a obtener estos tipos de clasificación ¿no? según el alcance exploratorio descriptivo correlacional explicativo ¿no? para cada uno de ellos también ha estado sus clasificaciones ¿no? y acá lo mencionamos ¿no? los exploratorios hemos dicho se presentan cuando no existen antecedentes ni estudios sobre el tema la información es muy escasa por lo general son estudios cualitativos por el lado del alcance descriptivo este aquí vamos a tener investigaciones sobre el tema de estudio y sus antecedentes se busca escribir una realidad determinada o sea para este tipo de estudios ya existen antecedentes ya sobre hay estudios previos ¿no? y lo que queremos es en realidad mostrar a través de nuestro estudio algo más probablemente algo que diferencia de los anteriores es características muy específicas del tipo de muestra que voy a utilizar ¿no? entonces en este tipo de investigación descriptivo lo que se busca pues es escribir una realidad que ya existe por eso es que hay antecedentes investigaciones previas sobre el tema ¿no? y dentro del descriptivo también podemos encontrar el correlacional y las explicativas ¿no? también podemos encontrarlas pero el descriptivo simple es el que más se utiliza también el descriptivo correlacional ¿no? y para el caso del correlacional pues lo que se busca en este caso es estar relacionado como dice esta pregunta a buscar la relación o asociatividad de las variables ¿no? medir el grado de relación que existe entre una entre dos o más variables en estudio ¿no? y en el lado del alcance explicativo pues aquí lo que lo que se busca en la investigación no es tanto por ejemplo saber la la relación o asociación nada más ¿no? si están relacionadas o asociadas porque incluso el explicativo puede ser también correlacional y descriptivo o breve ¿no? entonces en el explicativo lo que lo que se trata de mostrar en la investigación es por qué suceden las cosas y para qué ¿no? por qué suceden lo que hemos encontrado la relación de las variables por qué y esto cómo está relacionado estas variables en una causa efecto de las variables de investigación ¿ya? y luego por el diseño de investigación pues tenemos los experimentales y no experimentales ¿no? y en los experimentales pues hay manipulación de las variables del estudio ¿no? no es como los no experimentales acá no se manipulan en cambio acá sí ¿no? previo a eso antes se realiza una investigación ¿no? y se se separan digamos así dos grupos de investigación y en una se aplica un tipo de digamos un aplicativo digamos así y en el otro no entonces se manipulan las las muestras o los grupos de investigación y se obtienen los resultados basados en esa manipulación de las variables no es así en lo experimental que es el que nosotros en el caso de nuestras investigaciones principalmente trabajamos ¿no? de manera transversal o longitudinal ¿no? de manera transversal porque se aplica en un momento en un momento en el tiempo en un momento ¿no? como por ejemplo cuando hacemos algún diseño algún tipo de investigación descriptiva se aplica el instrumento en un determinado momento y longitudinal porque se puede aplicar en el tiempo habíamos visto ¿no? estos esquemas para una investigación descriptiva simple una muestra en la que se realiza la investigación y la observación ¿no? y acá nos dicen que es la forma más elemental básica de realizar una investigación ¿no? se aplica una muestra y lo que se observa ¿no? luego se hacen los análisis estadísticos y eso es lo que tenemos en la investigación para el caso de una correlacional pues lo que estamos viendo es cómo se relacionan dos variables ¿no? dos variables una variable que puede ser independiente otra dependiente ¿cómo se relaciona? ¿no? es el correlacional o cómo se asocian y en una causal explicativa es analizamos las dos variables independiente independiente y vemos cuál es el efecto o cómo influye la variable independiente sobre la dependiente ¿no? eso una investigación causal explicativa ¿ok? bien entonces sobre ello vamos a ver entonces sobre ello vamos a ver a ver una pregunta según el tipo de según el diseño que aplicaríamos en nuestras investigaciones por ejemplo para el caso de ¿cuáles son los estudios o mejor dicho cuáles han sido sus trabajos mediante los cuales ustedes terminaron en investigación uno y qué tipo de diseño plantearon en sus investigaciones a ver vamos a preguntar Zapata profesora buenas tardes ¿qué tal Zapata? ya este nuestro trabajo fue un tema investigativo cualitativo se utiliza la herramienta de de Likker con medición de cinco de cinco items por decirlo así ¿no? es este descriptivo y sí es descriptivo este experimental profesora si más no me equivoco eso es lo que fuimos y íbamos a poder relacionar el tema de la primera parte me refiero a la primera investigación ¿no? sí descriptivo experimental o algo así era descriptivo pero sí es descriptivo porque trata de escribir el tema de la situación preferente a los agricultores de Morroco ¿me escuchó? sí le escucho es que hay mucha huevula a ver vamos a preguntar a su compañero qué cosa entiende por descriptivo experimental a ver su compañero ha dicho descriptivo experimental ¿usted qué opina? mejor dicho usted ¿qué entiende por descriptivo experimental? a ver Rojas ¿rojas? ¿cómo está Rojas? ¿qué entiende usted cuando su compañero dice descriptivo experimental? ¿qué es lo que que tenemos que evaluar y describir ciertas características profesora en el trabajo? ya pero ha dicho descriptivo experimental cuando le ponen un diseño cuando usted escucha diseño descriptivo experimental ¿qué cosa le viene a la mente? que tenemos que describir las características de la muestra en estudio pero el experimental se tendría que llevar de la mano con lo de las hipótesis en ese caso si es que lo ponemos en el experimental profesora a ver vamos a preguntar a otros compañeros una consulta en el tema del experimental ¿no sería que quiere manipular las variables en ese caso? ¿cómo? ¿quiere manipular las variables en el experimental? no se lo ha escuchado bien ¿ciertas variables? profesora o sea tendría que haber un estudio previo en el experimental tendría que haber un estudio previo menciona su compañero la Madrid ¿qué opina? a ver la escala profesora este refiriéndose a lo que dijo el experimento creo que cuando en la investigación se tiene que realizar lo que es la observación el control y el manejo si no me equivoco tiene que tener esas características para considerarse una investigación experimental ok su compañero ha puesto acá relacionado a lo que dijo el método descriptivo se trata más que todo de analizar una serie de datos para descubrir la relación de las variables y las características claro la parte de diseño descriptivo es para caracterizar para caracterizar para describir el estudio de investigación con sus variables pero cuando habla ya de experimental ¿no? y preguntamos su compañera que dice profesora es porque hay manipulación de variables exacto cuando hablamos de diseños experimentales hay manipulación de variables ya les había comentado ya les había mostrado lo que hemos visto en clase ¿no? acá experimental manipulación de variables manipulan las variables en este tipo de estudios es muy distinto en la mayor parte de las investigaciones que hacemos en ciencias sociales sobre diseños no experimentales los experimentales tienen una manipulación de variables previamente o a la a la muestra del estudio lo que hacen es por etapas van trabajando con ellas aplicando en dos grupos digamos así aplican para su investigación dependiendo de la investigación que están haciendo aplican pues una determinada propuesta y a la otra no y luego en el tiempo en un determinado momento vuelven nuevamente a ver qué ha ocurrido ¿no? eso es con manipulación de las variables no así en el no experimental creo que ahí su compañero no creo que haya hecho un diseño experimental sino no experimental entonces hay que tener cuidado cuando planteamos o manifestamos qué tipo de diseño estoy haciendo en mi investigación tiene que estar claro primero la mayor parte de los estudios cuantitativos cuantitativos la mayor parte de los estudios en que estamos haciendo correlacional descriptivo principalmente ¿qué más? dependiendo del dependiendo del diseño no experimental de hecho ¿no? no experimental y ¿qué otra cosa más vimos? básicamente eso ¿no? y el tipo de investigación ¿no? aplicada investigación aplicada a las ciencias sociales a la realidad de la vida al diario sí una consulta y cuando es correlación o sea correlacional ¿qué tipo de diseño estaría considerando? cuando nosotros hallamos ese diseño descriptivo correlacional ¿no? y esos son los estudios que estamos haciendo por lo general aquí en pregrado en pregrado la mayor parte de los estudios de investigación son descriptivos ¿no? correlacionales principalmente por ahí van todos los estudios que se están haciendo porque en la correlación lo que vemos queremos es ver la relación que existe entre dos variables ¿no? en el explicativo también es un tipo de investigación que se hace pero aquí no solamente queremos saber si hay relación o no es un paso más allá de la correlación es saber por qué ocurre esa relación y para qué ¿no? entonces los estadísticos para los tipos de investigación explicativo son estadísticos diferentes ¿no? son estadísticos que no solamente utilizamos el el Rod Spirman que estudiamos en el correlacional o en la asociación que hemos visto el chi cuadrado acá empleamos otros estadísticos más profundos más no más profundos sino de mayor estadísticos que son más potentes más fuertes que tienen otra connotación que hay que saber un poco más en estadística al respecto ¿ya? ok ahora continuamos eso tiene que quedar claro por favor los tipos de diseños ¿no? dependiendo del alcance el tipo que se explica en la presentación que ya lo hemos visto hay que diferenciarlos ¿ya? hay que diferenciarlos ahora y el siguiente paso vimos la parte del muestreo ¿no? la parte del muestreo ¿no? y importante esta parte importante identificar la población la muestra y la selección de la muestra ¿no? y la población por lo general cuando estamos haciendo estudios grandes y cuando queremos encontrar el tamaño de la muestra buscamos la población de cuánto es el tamaño de la población y entonces recurrimos a estadísticos instituciones estadísticas que nos van a reportar pues cuál es el tamaño de la población por ejemplo de empresas informales o empresas formales en el Perú digamos así ¿no? mi población sería las empresas formales en el Perú ¿no? para poder yo después identificar la muestra de esa población que quiero estudiar ¿no? con ciertas características ¿no? con ciertas características que tiene la muestra y basado en esa muestra hago mi cálculo muestral ¿no? y para eso hemos mencionado que de hecho que la muestra es una parte de la población y en los estudios que tienen mayor rigurosidad nosotros tenemos que hacer un muestreo probabilístico ¿no? hay dos formas de calcular la muestra a través de un muestreo probabilístico y no probabilístico ¿no? y cuando hablamos de muestreo probabilístico lo que vamos a hacer es seleccionar unidades de observación de tal forma que las unidades seleccionadas tengan la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra entonces esa connotación de que las unidades de una población sean elegidas o seleccionadas que tengan la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra esa connotación es importante porque eso le va a dar representatividad a la muestra cualquiera de la población cuando hacemos un muestreo probabilístico puede ser seleccionada cualquiera y eso significa representatividad estadísticamente hablando y bueno para este tipo de muestreo probabilístico las investigaciones que con alcances correlacionales explicativos descriptivos también casi todos los diseños descriptivos correlacionales explicativos principalmente correlacionales explicativos requieren muestras grandes para hacer todos los análisis estadísticos y en el muestreo probabilístico también vamos a encontrar un error vamos a encontrar un error y eso lo habíamos visto en la clase anterior pero se puede controlar en cambio en el muestreo no probabilístico en el muestreo probabilístico nosotros vamos a emplear una una fórmula para calcular la muestra pero en el muestreo no probabilístico no el muestreo no probabilístico involucra una selección de unidades de observación de acuerdo con algún criterio seleccionado por el investigador y aquí en el muestreo no probabilístico la muestra no busca representar estadísticamente a la población sino reflejar o permitir cierta aproximación al fenómeno empresarial investigado y se utilizan investigaciones con alcance exploratorio principalmente y también descriptivo aquí no es posible calcular el error de muestreo porque precisamente no calculamos la muestra a través de una fórmula sino es criterio del investigador entonces tiene que haber una diferencia entre qué cosa es un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico muestreo probabilístico cualquiera cualquiera de las unidades de la muestra de la población puede ser seleccionada y va a ser elegida dentro de para que sea parte de la muestra y se puede controlar el error del muestreo principalmente el muestreo probabilístico cuando se hace muestreo probabilístico es para hacer investigaciones de tipo de corte correlacional explicativos también descriptivos descriptivos también y en cambio el muestreo no probabilístico acá no se aplica fórmula es criterio del investigador y se utiliza en investigaciones de alcance exploratorio principalmente y también descriptivo no se puede calcular el error del muestreo probabilístico es todo lo contrario la probabilidad de conformar la muestra no es conocida no se aplica a técnicas estadísticas y no se basa en el principio de equiprobabilidad son técnicas que procuran que la muestra sea lo más representativa entonces para el tema de las muestras probabilísticas hay distintas formas de calcular muestro relatorio simple muestro relatorio estratificado por conglomerados diferentes formas dentro del muestro probabilístico igual para las no probabilísticas por cuotas por conveniencia bola de nieve discrecional a criterio del investigador ahora sobre el error el error cuando se va a hacer el cálculo muestral ese error es un error que siempre va a siempre va a haber cuando se haya una muestra cuando queremos calcular el tamaño muestral siempre va a haber un error lo que tenemos que tratar de que el error sea mínimo y esta fórmula es una fórmula del error basado en basado en la población y la muestra basado en los parámetros y basado en los estimadores cuando nosotros calculamos una característica de una población digamos la edad promedio de la población en general y cuando hacemos ese cálculo ese valor se llama parámetro cuando calculamos ya en una muestra igual el promedio de la edad de esa muestra ese valor se llama estimador entonces el error el error que existe cuando calculamos una muestra va a ser la diferencia entre el estimador y el parámetro y inevitablemente siempre va a haber un error en el cálculo de una muestra lo que tenemos que hacer es que el error sea lo mínimo posible ¿ok? ¿ya? y acá hay algunos errores lo otro es un error que siempre va a haber ¿no? un error de la muestra el error del muestreo pero hay algunos errores que pueden ser evitados porque ya no son el cálculo del muestreo sino ya son errores que muchas veces se ocurren muchas veces por un error por parte del investigador de manera voluntaria o involuntaria ¿no? por ejemplo cuando no estamos planteando bien el problema de nuestra investigación ¿no? una definición inadecuada de la población que va a ser parte de nuestra investigación un marco imperfecto o desactualizado de la investigación y principalmente de la población ¿no? otro error es cuando nosotros al final después de hacer el trabajo de campo creemos que la muestra que hemos encontrado o la que nos ha reportado es la muestra final cuando más bien tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber tasas de no respuesta al final de nuestra aplicación de nuestra muestra de nuestro instrumento entonces todas esas características tienen que ser contempladas cuando calculamos el muestreo ¿no? el sesgo en la selección y la imprecisión de las respuestas ¿no? no hemos planteado bien nuestra pregunta ¿no? en el instrumento y entonces podemos estar de alguna manera orientando al al entrevistado o al encuestado a una respuesta errónea ¿no? el instrumento de recopilación mal diseñado ¿no? eso están de la mano entonces estos errores de no muestreo pueden ser controlados mediante una atención cuidadosa en todas las etapas de la encuesta por muestreo en el muestreo no probabilístico estos errores son más difíciles de controlar ¿ya? entonces cuando calculamos el tamaño de la muestra ya sabemos que vamos a tener un error siempre va a haber un error tenemos que tenemos que tratar de que el error sea lo mínimo posible pero además hay que tener cuidado y controlar todos estos otros errores que no están relacionados a la muestra pero que también van a afectar a nuestros resultados ¿ok? y aquí habíamos pasado ¿no? las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra cuando la población es infinita y cuando la población es finita y dependiendo si es que tenemos el dato del tamaño de la población N ¿no? y según eso hacemos utilizamos una u otra fórmula para calcular el tamaño muestral N es el tamaño de la población acá por ejemplo para esta fórmula tenemos cuando hay tamaño de población p es la proporción que se esperaría encontrar en la investigación y también tenemos ahí q que es la diferencia ¿no? entre 1 menos p el n minúscula es el tamaño de la muestra que es lo que queremos calcular Z es el nivel de confianza de la muestra generalmente 95% y el valor del 95% como ya lo habíamos comentado en la clase anterior pues me da una tabla ¿no? para el caso del Z del 95% tenemos un valor de 1.96 y E es el error el margen de error es decir cuán precisa es la medición generalmente investigaciones empresariales ese error varía entre 1 y 5% hay que tratar de que no pase de esos de esos márgenes de porcentaje ¿no? el valor de P se puede estimar por un estudio anterior ¿no? si es que hay estudios que ya hay estudios antecedentes de estudios sobre nuestra investigación entonces rápidamente podemos saber cuál es el valor de P y cuál es el valor de Q pero cuando no existen estudios previos nosotros podemos sustituir al P al 50% ¿no? al .05 o el cual se logra el mayor tamaño de muestra en condiciones similares el Q sería también 0.5 ¿no? entonces un ejemplo que habíamos puesto acá era ¿no? se desea realizar un estudio de clima laboral en un sector industrial que agrupa 4.000 trabajadores ¿qué tamaño de muestra debe considerarse si el nivel de confianza con el que se va a trabajar es 95% para el 95% el valor es 1.96 y un margen de error de 5% ¿no? se tiene información respecto a estudios anteriores en los cuales el 60% opina que el clima laboral es una en su empresa es bueno entonces ya me están dando el valor de P de 60% entonces el Q que es la diferencia entre 1 menos P va a ser 40% eso lo reemplazo en la fórmula que anteriormente hemos visto y el valor va a salir en este caso 338 ¿no? este sería el tamaño de la muestra ¿no? pero también hay que considerar ¿no? las recomendaciones que hemos visto anteriormente ¿no? se recomienda siempre el tamaño de muestra final agregar una tasa de no respuesta que varía entre 3 y 7% dependiendo del tipo de estudio o sea si es que mi muestra es 338 dependiendo del tipo de estudio que estoy haciendo pues voy a probablemente me voy a dar cuenta de que muchas de mis de mis encuestas ¿no? que he pasado el cuestionario que he pasado pues va a tener que eliminarse porque no están completas ¿no? hay muchas muchas encuestas que se eliminan porque no hay respuestas completas ¿no? entonces se van a eliminar entonces tengo que tener en consideración además del 338 un porcentaje adicional para considerar un tamaño de muestra que incremente ese 338 mientras más grande mi muestra es mejor mi investigación ¿ok? ¿bien? ¿cuándo decimos que un estudio ¿por qué decimos que es probabilístico y no probabilístico? a ver vivanco vivanco ¿está vivanco? ¿hola? no está vivanco ya nos quedamos cada vez menos en sala ¿no? somos 29 ahora a ver lescano profesora este cuando es probabilístico es que es cuantitativo y no probabilístico cuando es cualitativo ¿qué opinan? su compañero ha dicho que probabilístico es porque es cuantitativo y no probabilístico es porque es cualitativo a ver opiniones que lo probabilístico aplica lo que es investigaciones de lo que es correlacionales y no probabilístico puede ser que sea que alcance lo que es los exploratorios o descriptivos Moreno dice dependiendo del tipo de diseño ¿no? puede ser probabilístico alcance de correlacionales y no probabilístico lo que es exploratorios pero no probabilístico dice exploratorios y también dice descriptivos exacto o descriptivos ya entonces más allá de lo que usted me está diciendo quiero más más carnecita a ver había dicho a un nivel un nivel no hay un nivel no estamos un nivel ¿qué pasa? estamos desertando estamos en la última etapa y el examen puede venir estas preguntas y no es difícil estamos haciendo un repaso a ver vamos a ver Medrano tampoco está Medrano la diferencia que le ha dado acerca en el no probabilístico pues se va no se va a usar la fórmula para determinar la muestra ¿no? es una pequeña diferencia entre esos dos entre probabilístico no probabilístico el probabilístico no se va a utilizar en el probabilístico se utiliza la fórmula en el no probabilístico no se utiliza fórmula ¿no? sí, es una respuesta complementando a lo que ha dicho su compañero anteriormente Moreno ¿no? claro recuerden que probabilístico no probabilístico es es básicamente en en el probabilístico cualquiera cualquiera de la población puede ser parte de la muestra y eso va a depender de la aplicación de una técnica estadística estadística para calcular el muestreo ¿no? en cambio en el no probabilístico no voy a utilizar ninguna técnica estadística para calcular el muestreo depende del investigador criterios del investigador ¿ya? en el no probabilístico también podemos hacer estudios de investigación cuantitativa no solamente cualitativa ¿ok? ¿ya? eso es esa fórmula del tamaño de la muestra no se haría cuando es la muestra no probabilística no se aplicaría esa fórmula para el no probabilístico ok o sea en el probabilístico aplicamos la fórmula en el no probabilístico no es criterio del del investigador por lo general en el no probabilístico por lo general la muestra es pequeña o es una muestra que no tenemos este o mejor dicho no es una muestra grande representativa no hay una población grande a la cual nosotros podemos hacer una representatividad y por lo general en el no probabilístico se utiliza toda la población muchas veces población y muestra son iguales ¿ok? ¿ya? tiene que haber una diferencia entre qué cosa es cálculo del tamaño muestral probabilísticamente y no probabilísticamente ¿ok? ¿ya? bien entonces a ver algo que me pareció que sería bueno dígame entonces en el diseño bueno en el no probabilístico ¿se podrían usar los criterios de inclusión y exclusión para ser más precisos con muestras? sí podemos utilizar el diseño de inclusión exclusión bola de nieve ¿no? o sea utilizar inclusión y exclusión es para ser más preciso como dices más preciso respecto a las características que tiene la muestra ¿ya? pero igual también muchas veces se ha visto estudios en los cuales también hay inclusión y exclusión en muestras este grandes ¿no? que luego hacen el cálculo probabilístico ¿no? ya porque precisan la muestra aquí lo importante es saber cuál es la población de estudio cuál es la muestra y cuál es el tamaño muestral la muestra muchas veces no es igual que la población ¿no? la muestra tiene características específicas de la población ¿no? incluso muchas veces puede haber un valor de una muestra muy grande pero para mi estudio yo puedo tomar de esa caracterizada mi población en específico y de ahí sacar una muestra ¿ya? algunos criterios para determinar el procedimiento muestral más conveniente esto lo encontré en Barahorna 2015 criterios para determinar el procedimiento muestral tamaño un criterio importante es el tamaño si la población es pequeña y accesible se recomienda estudiar a todos los individuos aquí la muestra es igual que la población cuando la población es numerosa le recomendamos la recomendable es elegir una muestra representativa que estamos hablando ya de muestra probabilística a veces no todos los integrantes de la muestra aceptan participar entonces incorpora un tamaño adicional ¿no? entonces el puede venir una pregunta relacionada por ejemplo a esto cuando la población es numerosa lo recomendamos elegir una muestra representativa ¿verdad? falso ¿no? ¿qué cosa es muestra representativa? a ver ¿qué cosa es muestra representativa? ¿cuál? ¿cómo? ¿dávila? Profesora eso se refiere cuando es una cantidad representativa es cuando hay la población es numerosa hay una cantidad enorme de de personas para hacer la para hacer la encuesta cuando la población es numerosa lo recomendó les elegir una muestra representativa ¿y cómo puedo hallar una muestra representativa? haciendo un cálculo muestral aleatorio aleatorio muestral aleatorio probabilístico probabilístico ah correcto cuando hablamos muy bien hola hola ¿alguien ha estado con su audio? yo no 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 yo no no alguien se está riendo de nosotros ¿qué pasa jóvenes? si no no sabría decirle ok entonces cuando ustedes estudien miren estos detallitos de tamaño de muestra muestra representativa cuando hablamos de muestra representativa estamos hablando de a ver aquí está en lo que hemos hecho en nuestra clase muestra representativa ¿ya? ok entonces vamos a terminar con el el material este que también lo tienen que ver ustedes que es esos criterios que se utilizan para determinar el procedimiento muestral criterios y tamaño uno de ellos es el tamaño otro criterio es la necesidad de generalización y análisis estadístico ¿no? para generalizar los resultados se va a requerir muestras grandes ¿no? a mayor muestra exige mayor nivel de confianza ¿ok? los quiero generalizar una investigación entonces tengo que hacer el muestreo probabilístico y el tamaño de la muestra lo más grande posible para investigaciones cuantitativas el tamaño de la muestra es importante así como la selección de los que la integran no solamente el tamaño sino que tengo que seleccionar bien o definir bien cuál es mi muestra de investigación y cuál va a ser mi tamaño muestral con la fórmula ¿no? siempre debe calcular el tamaño de la muestra antes de iniciar la investigación ¿no? es uno de los criterios que se recomienda otro criterio es el grado de precisión mientras más precisión queremos que tenga nuestra investigación entonces el tamaño de la muestra tiene que ser más grande ¿ok? otro criterio es el conocimiento previo de la población mientras más información posea sobre la población más le conviene realizar muestreo probabilístico ¿ok? definitivamente el muestreo probabilístico le da otro digamos le da más robustez a la investigación que estoy haciendo ¿ok? bien entonces eso es lo que hemos ido viendo en la última clase relacionada a a lo que es este método que nos faltó la parte de método ¿no? y para complementar porque es parte de del método es que el instrumento de investigación ¿no? todo instrumento de investigación en la parte de método también hay que hablar del instrumento entonces tenemos que explicar ahí en la parte de método todos los detalles de dónde hemos recogido la información de dónde hemos recogido el instrumento que estamos utilizando para la investigación eso es importante si es que yo no menciono el autor o el origen del instrumento pues pierde piso no 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 hay solidez en ese instrumento hay que mencionar si se está replicando y si esa réplica implica pues una adaptación en idioma o en tropicalizar un poco digamos el tipo de lenguaje que utilizamos aquí ¿no? en nuestro país ¿no? entonces es importante mencionar eso si es que es el instrumento es un instrumento nuevo entonces también tengo que explicar que es un instrumento nuevo que se ha creado ¿no? entonces hay informaciones importantes en la parte del método ¿ya? ¿ok? muy bien bien jóvenes para la siguiente clase vamos a terminar con las con la parte como hemos visto método y hemos visto método ahora vamos a ver la parte de resultados y discusión en la siguiente clase ¿ya? estamos haciendo la parte de repaso así es que por favor la Madrid que buena música no se lo escucha no se lo escucha Miss y se ha cerrado su audio ok disculpen este vamos a pasar lista y ya les he pasado ahí la la lista por favor pueden marcar su asistencia ok alguna pregunta hasta acá algo que no está no ha estado claro alguna duda algo que necesiten precisar profesora ¿sí? sí para corregir era descriptivo explicativo había dicho cualquier cosa menos lo real experimental dijo usted más usted sí era explicativo no era experimental o sea y su trabajo de investigación es descriptivo y ha avanzado un poco más explicativo explicativo claro cuantitativo a la vez claro puede dependiendo del tipo de diseño puede ser descriptivo solamente descriptivo puede ser descriptivo correlacional o puede ser explicativo y que también puede tener la parte descriptiva ok muy bien bien a ver por favor voy a pasar lista a los que todavía no han marcado marquen por favor son varios los que no han marcado marquen por favor nos estamos viendo en la siguiente clase por favor estudien la otra semana al final ¿sí? profesora disculpe román por favor se me cortó el audio no he podido chequear bien si llegó mi asistencia ok román ya román ok muchas gracias ok entonces nos vemos la siguiente clase estudien por favor si tienen preguntas me hacen la siguiente clase vamos a repasar luego este el tema de resultados y discusión por favor estudien lo que hemos visto hoy día es esto que va a venir en el examen lo que hemos visto lo que algunas experiencias algunas preguntas responden ustedes una cosa se les corrige esas cositas simples van a venir en el examen así es que por favor estudien creo que el grupo sus notas de procesos están bien entonces un esfuerzo más para que puedan salir airosos en este curso profesora consulta el cuarto la nota el cuarto proceso lo va a subir antes del antes del final o el mismo el mismo día estoy este fin de semana creo que lo debo subir ya no porque estoy revisándolos ya tengo varios cursos chicos porfa nos vemos cuídense todos debo estar hasta luego hasta luego cuídense todos nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego me